Un placer estar con ustedes neurofans nuevamente, ahora con un capítulo más de análisis corporal. Soy César Ceballos, fundador de Umentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel con una metodología de alto rendimiento comprobada. El día de hoy analizaremos el lenguaje corporal de Joaquin Phoenix. Es un gran actor y gana millones de dólares porque su neurolinguaje nos convence a todos. Es congruente y se dice que se mete demasiado en sus papeles que interpreta. Por ejemplo, para la filmación de su papel de Joker se dice que bajó 20 kilos y así se puede apreciar en una entrevista meses atrás y en las conferencias de prensa promocionando el filme. El contexto de este análisis es de una entrevista en The Light Night Show de David Lederman. Esto fue hace más de 10 años, pero esta entrevista la encontré muy ilustrativa. Si bien se dice que el actor estaba grabando un falso documental y que toda la entrevista era una farsa y que en realidad eso no pasó, lo que decía de retirarse en la actuación, que ahí lo anunció, su lenguaje corporal, su neurolinguaje nos dará pistas de lo que realmente sentía en ese momento. Analicemos pues el lenguaje corporal de Joaquin Phoenix. Cuando entran en el set barbón y el peinado de manera despreocupada, el actor primero se toca el centro de sus anteojos totalmente oscuros, carmina erguido y con un mentón un poco alto. Da pasos firmes y seguros, largos. Es el primero en ofrecer su mano y lo hacen con mucha decisión, pero aunque la mano la da en forma vertical, termina con la palma de la mano ligeramente hacia arriba. En estos primeros 10 segundos de la entrevista ya nos enriquecimos. Sus movimientos son positivos, que habla de una persona segura de sí misma y un ejemplo de comportamiento no verbal para dar una excelente buena impresión. A excepción de dos cosas, los lentes totalmente oscuros y terminar con la palma ligeramente hacia arriba. Del saludo de manos podemos concluir que David Lederman es una persona muy dominante, No por eso debemos asumir que Joaquín es servil. Por el contrario, ofrecer la mano de manera vertical comunica igualdad de circunstancias. Esto es un indicio de que David al voltearla se cree superior. Phoenix ya sentado cambia una postura menos de macho alfa. Las manos en su regazo entrelazadas, moviendo los pulgares en forma circular, las piernas cruzadas, indican que en ese momento estaba evaluando las circunstancias y comunica nerviosismo, inseguridad y todo lo relacionado. Cuando le pregunta de la barba, en torno medio en broma y medio en burla, le contesta que lo hace sentir extraño, pero sin ningún gesto de empatía, ni siquiera una ligera sonrisa. No se ha quitado los lentes y lo afecta en el contacto visual. Lederman le pide disculpas, pero de manera consciente o deliberada invade su espacio personal de Phoenix, inclinándose de más al momento que le pregunta si lo hace sentir extraño. Es desafiante y es un comportamiento hostil del presentador. Pero cuando eso lo hace, Joaquín queda imperturbable ante este hecho, cosa que no es coherente con las otras señales no verbales de sumisión, el saludo de servidumbre, el cruzar las extremidades, etc. Joaquín dice que no pasa nada y David le contesta que no puede ser el primero en hacerlo sentir así con esa barba, provocando la risa del público. En cuanto al actor, procesa el mensaje, la cabeza de Phoenix observa que se rechaza de manera inconsciente alejándose del presentador y en ese momento se rasca con la mano derecha la barba. Tocarse con la cara, cuando se interactúa con otra persona, se asocia con inseguridad o incomodidad. La entrevista continuó en esta dinámica, incluyendo largos e incómodos silencios, dando por respuestas muy cortas, sí, no, no sé. El lenguaje corporal de Joaquín sigue mostrando su misión bajando el mentón como si fuera regañado. Cuando David, ante lo incómodo de la entrevista, por los silencios y las respuestas cortas y tajantes de Phoenix, quien hasta ese entonces mantenía el mentón hacia abajo, lo eleva cuando su verdadero yo sale a relucir y acto seguido le eleva el mentón, se sonríe y acto seguido vuelve a bajar el mentón, ahora más enfáticamente bajo. Conclusiones Los lentes oscuros impiden el contacto visual que es un elemento esencial para conectar y contactar con las personas. Porque es muy poderoso. Los ojos dicen que son la ventana del alma, dependiendo del tipo de mirada, si sabes si hay hostilidad, coqueteo, simpatía. Cuando las personas no pueden mirarse a los ojos de manera que puedan verse, el contacto visual, se privan de toda esta información. Los lentes oscuros incluso pueden ser intimidantes o hacer pensar que se esconde algo. Pueden también ser un indicio que es introvertida la persona o que tiene temor que pretende resolverlo haciendo como que no pasa nada, tapándose los ojos. Inconscientemente el cerebro de las demás personas, aunque sea su persona conocida, con los lentes oscuros está en alerta. De hecho, de acuerdo con Jürgen Klarik, en su libro Véndele a la Mente y no a la Gente, señala que hay investigaciones que muestran que quien usa lentes sin antirreflejante es un 12% menos efectivo para vender. Por la postura general que mostró Joaquín Phoenix, se pudiera pensar, se pudiera llegar a la conclusión de que en ese momento se sentía inseguro, incómodo y quizá intimidado. Sin embargo, no olvidemos que es un gran actor y sabe cómo comportarse con su lenguaje corporal para convencer a la audiencia en sus papeles principales. Y en los secundarios también, claro. Sin embargo, las inconsistencias mostradas en los segundos, como la forma de caminar cuando llegó, el ofrecer la mano, el mentón alto cuando su verdadero yo salió, no reaccionar a la invasión de su espacio personal por David Lederman, y el rechazo inmediato a lo que verdaderamente lo molestó. Concluyo que todo fue una farsa. Farsa como parte del falso documental I'm Still Here. La comunicación no verbal que buscaba probablemente Joaquín Phoenix resultó impecable. Un personaje que no conecta con la audiencia, sino respuestas cortas, poco empático, mostrando una falta de contacto visual, obstruyendo su rostro con lentes oscuros, una falta de sonrisa, excepto cuando se le escapó al final, y una postura cerrada, es decir, manos y pies cruzados, es impecable una persona que no conecta. Neurotip. El cuerpo refleja los sentimientos auténticos en menos de un segundo. Las posturas por sí solas no comunican nada. Hay que analizar los detalles en los momentos claves y no solo las poses adoptadas o asumidas por siempre. Ante lo inesperado, resalta la verdadera personalidad del individuo. Y esa es la que debemos analizar. Si quieres conectar con las personas y que te compren tu propuesta, tus ideas, tus productos o servicios, también tienes que hacer exactamente lo contrario que hizo Joaquín Phoenix en esta entrevista. Es decir, mantener un mentón quizá ligeramente alto, contacto visual, la sonrisa, sin objetos que oculten tu rostro o tus manos, posturas abiertas, manos y pies sin cruzarse, por supuesto. Así que no te olvides darle me gusta, suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis. Por favor, escríbeme tus comentarios, lo que te pareció este análisis, los que quisieras ver y sugerencias, así como otras situaciones que te gustaría encontrar en este canal. Accede al curso gratuito Los Principios del Lenguaje Corporal. El acceso está disponible en la descripción de este capítulo. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes para el bien. Hasta luego. Una cosa más. Parece que le gustan mucho los lentes oscuros a Joaquin Phoenix. En el Festival Internacional de Cine en Venecia, en agosto del 2019, en donde presentaron la película de Joker, se observó a Joaquin Phoenix sonriente, cercano a las personas y aunque no había un sol encandilador, el actor traía puestos unos lentes oscuros que le restan puntos para empatizar por la gente. Sin embargo, un gran actor, la gente lo adora, cree que lo conoce, es la personalidad del momento y todo el mundo habla de él, aunque aún así, él decidió ir a firmar autógrafos, aunque se lo quiso impedir esta mujer de negro, incluso obstruyéndolo con su brazo. Aún así, Joaquin, en un gesto de su enorme gentileza, hace caso omiso y continúa hasta el público, donde les ofrece los autógrafos. Y así pasó un tiempo hasta que, obligado, lo presionaron para que volviera y después de otra sesión de fotos, se les vuelve a escapar y ante la insistencia de que no fuera, él aún así, había muchas personas que querían su autógrafo y aún así, él fue y se los ofreció. Al final, esta señora logró, por fin, quitarlo de las garras ahí del público y, a manera de decir lo siento, pues ahí la señalaba que ella era quien lo alejaba. Hasta el próximo capítulo.